Muy buenos días chicos, continuamos nuestro curso en trigonometría. Estamos en el salón de primaria B y del Colegio Matemático Nores. Y este tema es del cuarto bimestre. Ángulos en posición normal. Este es un tema bien amplio, tiene bastantes consideraciones que hay que tener. Y así que voy a hacer paso a paso para aprender bien este tema. Se trata de un plano cartesiano y en ese plano cartesiano hay una circunferencia trigonométrica. Está formada por dos ejes. Tenemos ese eje de las abscisas y tenemos el eje de las ordenadas. Abscisas es el X y las ordenadas es el Y. Muy bien, ya está. Ahora el primer cuadrante parte de 0 grados y llega hasta 90 grados. Esto es 90 grados. Muy bien. Luego de 90 grados a 180 grados. 180 grados. Y de 180 grados a 270 grados. Luego de 270 grados va hasta 360. Ahí formaríamos una vuelta. Una vuelta. 360 grados, ¿no? O sea, de 0 a 90 hasta 45 grados. 45 grados está aquí. Por ejemplo, en la mitad, ¿no? Ahí está 45 grados. Y aparece aquí, por ejemplo, una línea. Yo puedo construir acá un triángulo rectángulo. Donde este ángulo sería 45. ¿Ya? ¿Por qué 45? Porque este arco de aquí hasta acá sería 45 grados. 45. Este es 45. Entonces, hasta aquí sería 90. Mira cómo se forma todo el conocimiento respecto a la circunferencia trigonométrica y ángulos en posición normal. ¿Ya? Un panorama nomás estamos haciendo para que vean lo que se construye respecto al ángulo en posición normal. Pero lo que sí quería indicar es que aquí estaría 45 grados, ¿no? Por aquí estaría 60 grados, por ejemplo. 60 grados, ¿no? Y así. Por aquí estaría 10 grados, por ejemplo. Muy bien. Entonces, así 90, 100, 120, 180, 200, 210, 250, 270, 280, 300, 330, 360. Yo te pregunto, ¿cuánto sería 370? Ah, me doy una vuelta, 360, y le sumo 10 más, y este 10 también sería 370 grados. Ah, muy bien. ¿Qué sería 405? Ah, a 360 le sumo 45, y este 45 grados también es 405 grados. Y el 405 grados está en el primer cuadrante. Este es un Q, es primer cuadrante, 2Q, segundo cuadrante, 3Q, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no olvidemos ese tipo de valores. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos que ir aprendiendo? ¿A qué se llama ángulo en posición normal? Se llama ángulo en posición normal cuando yo tengo el origen del ángulo en el lado positivo del X. Aquí tiene que empezar el ángulo. Aquí empieza el ángulo. En la otra, la otra línea, la otra línea puede caer en cualquier lugar. Puede caer aquí, por ejemplo, ya tengo un ángulo aquí, ángulo alto. Pero puede caer aquí también. Entonces, yo tengo el ángulo beta. Ya está. Pero puede caer aquí, en esta línea verde que tenemos aquí. Entonces, yo puedo tener aquí el ángulo hasta aquí. Uy, me pasé. Hasta aquí nada más. Sería el ángulo theta. Pero recuerden que debe empezar aquí. Debe empezar ahí. Por eso se llama ángulo en posición normal. Porque aquí debe empezar. Y puede llegar a cualquier lugar. Puede llegar a un primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Puede llegar hasta un cuarto cuadrante. ¿Ya? Aquí sería el ángulo en el cuarto cuadrante. A eso se llama ángulo en posición normal. ¿Ya? Muy bien. Seguimos hablando un poquito más. A ver, a ver, a ver. Tenemos aquí algún detalle más. En cada cuadrante hay razones trigonométricas. Las seis razones trigonométricas se van a presentar en los cuatro cuadrantes. O sea, que aquí va a estar seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Aquí también, aquí también, aquí también. Solo con un detalle. Que tienes que aprender de memoria. Esta tablita tienes que copiarlo en tu cuaderno. Yo voy a hacer una mnemotecnia. Y digo acá, todas, todas las señoras, pongo aquí, todas las señoras, toman, ya está. Todas las señoras, toman café. Así voy a aprender esa mnemotecnia. ¿Ya? Todas las señoras toman café. Son mnemotecnias que sirven para aprender algunas cosas de memoria fáciles. Cuando digo todas, estoy indicando que todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. Ahí dice, todas son positivas. En el segundo cuadrante C, me acuerdo de seno y su recíproco, cosecante. Solo estos dos son positivos. Los demás en el segundo cuadrante son negativos. O sea que el segundo cuadrante solo es positivo, seno y cosecante. El coseno es negativo. Es decir, si yo tengo acá el ángulo de 100 grados. Si yo tengo acá 100 grados, más o menos va a llegar aquí. 100 grados. Porque recuerden que va de 90 a 180. Si yo tengo acá 100 grados, yo puedo decir que el seno de 100 es positivo. Cosecante de 100 es positivo porque está en este cuadrante. En cambio, coseno de 100, como no está aquí, no es positivo. Tangente no es positivo. Cotangente no es positivo. Secante no es positivo. Los únicos positivos son seno y cosecante. A eso me estoy refiriendo. Creo que ahora sí, sí fui claro. En el tercer cuadrante, o sea, de 180 hasta 270, que es el tercer cuadrante, hasta ahí son positivos solamente la tangente y la cotangente. Ellos nada más son positivos. Los demás son negativos. Y en el cuarto cuadrante, cuando digo café, la letra C es de coseno y secante. Ellos son positivos. Los demás son negativos. Entonces, todas las señoras toman café. Y te acuerdas rápidamente quiénes son positivos en cada cuadrante. ¿Listo? Muy bien. Esa es nuestra parte introductoria. Vamos a empezar recién con eso, a aprender a resolver problemas de ángulos en posición normal. Empezamos. A ver, unos primeros ejemplos aquí. Indicar el valor de verdad de cada afirmación. 400 grados pertenece al primer cuadrante. A ver. Yo sé que aquí parte de cero y llega hasta 360 grados. Me piden 400. 400 grados. Ah, muy bien. 400 significa que a 360 le debo sumar 40. Si le sumo 40, más o menos va a llegar aquí. Entonces, aquí sería 400 grados. Pregunta. 400 grados. ¿Está en el primer cuadrante? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Primer cuadrante. 600 pertenece al segundo cuadrante. A ver. 600. 600 menos 360, falta 240, ¿cierto? Para que llegue a 600. Entonces, voy a sumarle 240. Aquí le sumo 90. Aquí le sumo 180, porque recuerda que este es 180. Y 240 serían 60 más. Por aquí está el ángulo 600. 600. Entonces, 600. ¿Está en qué cuadrante? Primero, segundo, tercero. Pero acá dice que está en el segundo. Falso. Falso. No está en el segundo cuadrante. Falso. ¿Ya? Miren cómo lo estoy haciendo. Muy bien. Sigamos. 1000. Pertenece al tercer cuadrante. 1000. A ver. 360 es una vuelta. Le sumo otro de 360. Sería 720. 720. ¿Ya está? Le sumo otra vuelta más. Sería 1080. 1080. 1080. Es llegar aquí. Justo aquí. 1080. Pero aquí me dicen 1000. Ah, quítale 80. Si le quito 80. Recuerda que de aquí hasta acá hay 90. Hay 90. Pero le quito 80 significa que esto sería 1000. 1000. Aquí tenemos 1000. Y 1000 grados. ¿En qué cuadrante está? En el cuarto. Pero aquí dice que 1000 grados pertenece al tercer cuadrante. Falso. Ya está. Entonces, ¿qué podemos responder? Verdadero, falso, falso. Y ya está. ¿Ve? Estamos recién empezando. Estamos recién empezando. Número 2. Si 210 es menor que beta. A ver. Acá es 180. 270. Más o menos aquí es 210. Vamos a poner aquí 210. Por aquí. Y 300. Esto es 270. 270. Entonces, y acá es 360. Entonces, 300 debe estar por aquí. 300. Entonces, dice que beta está en ese intervalo. Entonces, beta está aquí. Beta está en este espacio. En este espacio. Preguntan. ¿En qué cuadrante está beta? Bueno, la respuesta sería que beta no está en un solo cuadrante. Está en dos cuadrantes. Está en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y no hay la opción de los dos. Entonces, respondemos ningún cuadrante. No está en uno solo. Si no, pertenece a dos cuadrantes. Al tercero y al cuarto. ¿Ya? Muy bien. Ah, vamos ahora a ver este tipo de ejercicio. Mira. Aquí dice seno de beta es mayor que cero y coseno de beta menor que cero. Ah, entonces aquí. Ahí necesitamos esto. Donde el seno es positivo, donde el coseno es negativo. Y eso necesitamos aquí. Entonces, voy a hacerlo. Pero tú tienes que grabar mi forma como lo estoy haciendo. Ya tienes que tener tu tablita a la mano para que lo sepas. Dice seno es mayor que cero. Significa que seno es positivo. Muy bien. ¿En qué cuadrante el seno es positivo? Aquí el seno es positivo en el primero. Y también es positivo en el segundo. Y ahí está. Entonces, beta está en el primero y en el segundo. Pero además, te dicen de que coseno de beta es menor que cero. O sea, es negativo. ¿Dónde está el coseno de beta negativo? Aquí no es negativo el coseno. Aquí es positivo. Aquí es positivo también el coseno. ¿Dónde es negativo? En el tercero y en el segundo. Muy bien. Entonces, pregunta. ¿En qué cuadrante está beta? En estas dos condiciones. ¿En estas dos condiciones? ¿Dónde coinciden? Coinciden acá. En el segundo cuadrante coinciden. En este no coinciden. Por lo tanto, ¿en qué cuadrante está beta? ¿Dónde el seno es positivo y el coseno es negativo? En el segundo cuadrante. Esa es tu respuesta. En el segundo cuadrante. ¿Ya está? Oye, mire qué interesante. Paso a paso para no marearte. Vamos a hacer uno más. Uno más nada más. Ya de la próxima semana avanzaremos un poco más. Uno parecido. Mira. Cotangente de beta es menor que cero. ¿Dónde la cotangente es negativo? Es menor que cero. La cotangente es negativo en el segundo y en el cuarto. Ahí es negativo. ¿Dónde la cosecante de beta también es negativo? La cosecante de beta es negativo en el tercero y en el cuarto. Muy bien. Pregunta. ¿Dónde están entonces coincidiendo? Están coincidiendo aquí en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. ¿En qué cuadrante está beta? En el cuarto. ¿Listo? ¿Me entendieron? Muy bien. Hasta ahí vamos a avanzar para que no se te complique más el concepto. Ya los conocimientos. Luego avanzaremos más. Pero mira qué interesante, ¿verdad? A ver, ¿qué ejercicio te dejaría para ti? ¿Ya? Sencillo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué te parece si... A ver, haces la 1. La 1. Y la 3. Y la 3. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Presente sus tareas para que suba más sus notas.